Noche difícil, sobre todo por el resultado. Creo que nos ha penalizado muchísimo sus llegadas. Creo que solo recuerdo una ocasión que es verdad que es muy clara suya nada más empezar el partido. Y luego nosotros es verdad que hemos tenido infinidad de ocasiones, ocasiones muy claras para marcar. Y bueno, al final el fútbol se trata de encajar poco y meter tú las que tengas. Bueno, no hemos sido contundentes en las áreas y al final el fútbol te castiga. Es verdad que llevamos un resultado en contra difícil, pero es verdad que esto es la Champions, que jugamos en casa, en Mestalla. Yo he vivido noches increíbles allí, con resultados a lo mejor peores y le hemos conseguido dar la vuelta. Bueno, decir que por nuestra parte no va a ser. Ahora es verdad que queda tiempo. Ahora hay que pasar página, jugar el siguiente partido. Pero sí que es verdad que la gente está con, no con ganas ahora, pero sí que con la mente puesta de que, por supuesto, en casa, en nuestro campo, podemos levantar la eliminatoria. Es verdad que teníamos muchas bajas, bajas importantes. Pero bueno, yo creo que ahora no es tiempo para pensar en esto. Ahora es tiempo para trabajar, para prepararse para el siguiente partido, que jugamos dentro de tres días. Un partido muy importante también en la Liga. Pero bueno, sobre todo, es verdad que el resultado se ha abultado y que no justifica nada. Pero creo que hoy el Valencia no ha merecido perder 4-1, ni mucho menos. Es verdad que hemos encajado cuatro goles, que es un gran problema. Pero nosotros podemos haber marcado más que ellos por ocasiones, por la claridad de ese tipo de jugadas. Y bueno, no lo hemos hecho y nos vamos con un resultado muy abultado. El sábado tenemos un partido difícil, en un campo complicado. Un equipo que está jugando muy, muy, muy bien al fútbol. Bueno, nosotros estamos vivos cerca de nuestros objetivos en la clasificación. Y por supuesto, vamos a ir allí a intentar sacar los tres puntos. Y además, pues bueno, sacar ese gol a veraz, que a lo mejor puede ser importante para esta final de temporada.